Mucho más de lo que hablar, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay otro tema más Pues que ahora se me ha quedado pillado el... El Twitter, un segundín Vale, ahora A ver Para empezar vamos a hablar de esto que ha retuiteado Juanma Rodríguez Y que me parece, como de costumbre, sublime ¿Vale? Sublime, ¿por qué? Porque tiene toda la razón del mundo y es el cinismo elevado a la máxima potencia, ¿vale? Resulta que comparte un tuit, o dos tuit, mejor dicho, de Quique Mateu Que ha sido uno de los que más caña ha dado con el tema de Vinicius Diciendo lo que veis abajo, ¿vale? Esto es del 16 de septiembre Quique Mateu decía Alguien le ha debido intoxicar la cabeza a Vini para convencerle que en España hay racismo Y demás bondades contra su persona Es evidente que lo que pasa con él es cualquier cosa menos racismo A ver si alguien se lo explica que es mentira El 99% somos gente normal, ¿vale? Eso el 16 de septiembre con el tema Vini Bueno, pues el propio Juanma recoge este tuit del año 2020 y dice Año 2020 y que tengamos todavía problemas de racismo inconcebible El 1 de junio de 2020, ¿vale? O sea, claro, es un tipo que al final, como de costumbre, es afirmar una cosa y la contraria Y al final este tipo de cosas a mí me desquicia porque no sabes de qué palo van Al final no sabes si están en serio cuando hablan del Real Madrid o no están en serio Simplemente van un poco a lo que más les interesa O a lo que más les interesa, ¿me entendéis? Entonces yo en este sentido me pone muy de los nervios que estén siempre igual Es que están siempre de la misma manera y siempre igual O sea, cuando es el Madrid tratan las cosas de una manera Cuando no es el Madrid tratan las cosas de una manera completamente distinta Y yo es una cosa que no puedo entender Por mucho más que me lo expliquen, no lo puedo entender Y evidentemente, como dice Coyuco, es credibilidad cero Credibilidad cero porque dependiendo de cómo sople el viento Así digo una cosa o la otra Y esto es lo que no puede ser O sea, yo prefiero honestidad Prefiero que tengan rigor Prefiero que digan No, vamos a afirmar esto Sea lo que sea y sea como sea Da igual en la dirección que vaya No, al final es exactamente lo contrario Al final es exactamente lo contrario ¿Me entendéis? Así que en este sentido yo personalmente creo que Bueno, pues son gente que siempre está ahí de manera oportunista A ver qué dice o qué pasa con el Real Madrid Para dar caña o no darla Pero bueno, estas son cosas que pasan Por cierto, vamos a hablar del eterno rival Porque ayer Busquets no jugaba ni un minuto Es la segunda suplencia en este año Y junto con Jordi Alba y Piqué Lógicamente Xavi se los va a cepillar esta misma temporada Y obviamente son de los señalados Porque si no, desde luego no estarían en el banquillo blaugrana Evidentemente si lo están Es porque no están convenciendo para nada y en absoluto a Xavi Hernández Y es por ello por lo que al final van a terminar como van a terminar Que es básicamente fuera del Barcelona Cuando ayer no contaba con ellos Xavi Y no es obviamente, no es obviamente la primera vez Sino que en el caso de Piqué me parece que es la sexta suplencia ya En el caso de Jordi Alba es la quinta o la cuarta o algo parecido Y ahora también la de Busquets Lógicamente lo único que te queda por pensar Es que las cosas de luego están yendo de cualquier manera Menos bien Bien no O sea, en la liga todavía el Barça puede tirar adelante La Champions lo tiene así así Y encima con estas suplencias que son de renombre y de postín Obviamente lo único que te queda por pensar Es que al final las cosas, las aguas no están bajando Desde luego en nada calmadas en Can Barça Y al final la gente lo que empieza a pensar Es que las vacas sagradas se tienen que ir ya ¿Vale? Se tienen que ir ya Evidentemente lo que pueda pasar Lógicamente afecta a su estabilidad y al desarrollo del juego Es verdad que no les ayuda que la liga estén ganando Porque cuanto más ganan más razones le dan a Xavi Para seguir contando con los titulares y no con ellos ¿Me entendéis? Así que bueno, pues en este sentido Creo que aquí va a haber otro drama Va a haber otro culebrón Va a haber otro tema Precisamente con las vacas sagradas Porque ya hacía mucho tiempo que se pedía Que se largarán Seguramente acabarán fuera Yo estoy prácticamente convencido de ello Pero lógicamente vamos a tener que esperar un poquitín Hasta que eso suceda Porque al final son gente que tiene demasiado peso En el vestuario Pero ya digo que esta temporada Ni Jordi Alba, ni Piqué, ni Busquets Están contando prácticamente nada Por ejemplo, Busquets el otro día Frente al Bayern de Múnich O sea, esta suplencia se la merecía Yo no soy del Barça Pero por lo que le vi jugar No me extraña que haya sido suplente Porque desde luego hizo un partido absolutamente desastroso O sea, pero desastroso Luego Tema de José Félix Díaz ¿Vale? Tema, artículo de José Félix Díaz A ver Están comentando, muchos están comentando por aquí Acerca de lo que va a hacer el Real Madrid Si les va a esperar Si no, tanto a él como a Erling Haaland ¿Vale? Bueno, pues José Félix Díaz llega Y como el más chulo del barrio Dice, no, aquí no va a pasar nada de eso El Real Madrid pasa completamente de Mbappé y de Haaland Independientemente de lo que tengan Independientemente de que Mbappé haya firmado Un 2 más 1 Un 3 más 2 O un 1 más 1 Da igual Independientemente de que Haaland tenga Cláusula liberatoria No va a estar el Real Madrid esperando Ni a ver qué hacen Ni a ver qué no hacen Le da absolutamente igual Y evidentemente cuando ocurra algo Ocurrirá Si tiene que ocurrir en el mismo momento En el que el Madrid está buscando Entonces ocurrirá Pero el Real Madrid no va a forzar nada Y desde luego no va a ser cómplice Mucho menos de Mbappé Porque lo de Haaland es un poco diferente Pero de Mbappé no va a ser nada Nada cómplice ¿Por qué? Porque ya se ha sentido utilizado Y lógicamente no vamos a cometer El mismo error dos veces El Real Madrid va a mirar a su movida Va a mirar a su plan Y desde luego si lo tiene que hacer Sin mirar a Mbappé Absolutamente perfecto Ya lo hizo con Cristiano Ronaldo Yo os lo dije Y con Haaland exactamente igual O sea No va a haber ninguna diferencia Y en este sentido El Real Madrid creo que tiene La sartén por el mango Y ahora mismo Ni Mbappé ni Haaland Pueden pensar En que van a acabar de blanco Porque para eso Tienen que demostrar mucho Haaland lo está haciendo Pero es que Mbappé Tendría que demostrar el doble Para que le volviéramos a creer ¿Vale? Para que nosotros volvamos a creer a Mbappé Ya tiene que suceder No sé Un milagro Un auténtico milagro Porque si no de otra manera No vamos a estar Desde luego Esperándole a que a él le apetezca Estar jugueteando otra vez Con la idea del Real Madrid Él nos echó un capote Y nos echó varios guiños el otro día En la prensa americana Pero eso desde luego para mí No quiere decir absolutamente nada Y veremos a ver Si finalmente termina con nosotros O no Por cierto Que precisamente por esto Os traigo esta siguiente noticia Que es muy interesante Porque el otro día En la Champions Midieron la velocidad De Vinicius y de Mbappé Y efectivamente Vinicius ya es más rápido Que Mbappé Mucho más rápido que Mbappé 34.5 kilómetros hora Por 33, No, esta es la media 34,1 de Mbappé Es decir que midieron las dos velocidades Y efectivamente Vinicius sale por delante De Kylian Mbappé Y además deja Una media Un promedio por partido De 33,15 Por encuentro Así que bueno Pues en ese sentido Me parece que No está absolutamente Nada mal En el sentido de que Obviamente Si el jugador está peleando Por ser uno de los mejores jugadores O balón de oro O campeón de Champions O lo que sea O por lo menos Disputarle Obviamente A Mbappé Cualquier trono Título O lo que sea Pues evidentemente Ahí está la cosa Ahí están los datos Koyuko A mí ya Sabes o tienes Información de Hendrik No Básicamente Lo último Lo último que me dijo José Félix Díaz Fue que era una operación Muy arriesgada Para el Real Madrid Y que el Madrid De momento No se la planteaba Vale Sí que puede estar Monitoreándole Vale Pero no creo Sinceramente Que se vaya a lanzar A lo bruto A por el jugador Porque es una operación Arriesgada Lógicamente El jugador todavía No puede jugar En Europa Y bueno Pues en este sentido Hay que tener paciencia Y sinceramente Creo que no va a ser Una operación Que se vaya a producir Ya mismo Sino que muy probablemente Vamos a tener que esperar De cara al futuro Vale Para saber Si efectivamente Al final ocurre algo O no Yo creo sinceramente Que no deberíamos Poner demasiada atención Todavía Porque creo que es muy pronto Seguramente en el futuro Ocurrirá Vale Pero de momento Honestamente Creo que no Honestamente Creo que no va a haber Ninguna historia Con esto Así que muy probablemente Tengamos que seguir Esperando Un poquito más Luego Ah sí Bueno De lo que hablan aquí Del triple que se ha jugado J. Jordi Con el Real Madrid Es básicamente Lo que dijo el otro día En el chiringuito Que se jugaría Toda su fortuna Con tal de ver Una Final Barça Real Madrid Una final de Europa Barça Real Madrid Mira Yo no digo nada Pero el FC Barcelona Tiene ahora mismo Una gran montaña Un gran Everest Que a escalar Lo están haciendo bien En el sentido de que en la liga Van bien Pero evidentemente No pueden estar pendientes Ya en pensar En una final en Europa Porque han perdido Frente al Bayern De Múnich Están una victoria Cero empates Una derrota O sea Están las cosas Muy equilibradas O sea Todavía no se puede decir Que el Barça Se vaya a clasificar Tienen que demostrar Mucho más Y evidentemente Que J. Jordi Vaya hablando ya De finales europeas Entre Madrid Y el Barça No es adecuado Para nadie De hecho Yo creo que sirve Un poco Como presión A su propio equipo Es decir Él debería calmarse Un poco Ir paso a paso Ir partido a partido Y ver a ver Si efectivamente Analizar Si su equipo Está realmente preparado Para pasar Una eliminatoria De Champions Y luego pensar En una final Que eso no es tan fácil ¿Me entendéis? No es tan sencillo Es realmente complicado Y en ese sentido Creo que absolutamente Nadie puede pensar Que efectivamente Vayan a ganar Y o por lo menos Que vayan a estar En una final ¿Me entendéis? Así que bueno Pues vamos a tener Que esperar un poco más Y vamos a pensar Si efectivamente ¿Vale? Si efectivamente Ellos pueden llegar A clasificarse De momento Y luego ya hablaremos De finales ¿Me entendéis? Hablaremos de finales Porque de otra manera No va a ser posible No va a ser posible Porque al fin y al cabo Si ya estás pensando Quieres vender la piel de los Antes de cazarlo Te estás metiendo En un grave lío Y en un grave problema Así que J. Jordi Tú tranquilo Que ya veréis Como al final Algún día Hacéis algo importante Pero de momento Evidentemente No podéis lanzar ya Como digo Las campanas al vuelo Tenéis que esperar Un poquito más Para demostrar a todo el mundo Que sois un equipo Que realmente Puede luchar por Europa O simplemente O simplemente estar ahí O sea No vayáis por delante Del tren O por lo menos No queráis Ir por delante Del tren ¿Vale? Y luego ya la última noticia Es acerca de Fabricio Romano Que ha comentado Que ya hay clubes Pendientes de lo que pueda Ocurrir con Marco Asensio Pero en cualquier caso No me extrañaría Que ya hubiera clubes Preparando un poco El terreno Para lanzarse a por Marco Asensio Porque al final Es un jugador que interesa Es un jugador importante Es un jugador que obviamente Puedes tener ahí Para contar con él Y que tiene talento Lógicamente el otro día Marco un golazo Tiene un disparo increíble Tiene un talento increíble Pero ahora mismo Como que no casa mucho Con el estilo del Real Madrid Que es eminentemente Vertical y físico Y bueno pues Marco Asensio Digamos que No encuentra su sitio En este tipo de estilo ¿Vale? Pero en cualquier caso Es un gran jugador Es un jugador con mucho talento Y bueno pues seguramente Algunos otros equipos Si que le pueden tener en cuenta Bueno pues Fabricio Romano Dijo que efectivamente Hay muchos equipos ya interesados En fijarse en él Para el próximo verano Como agente libre Porque lógicamente Se le acaba el contrato Y el Real Madrid En un principio No tiene idea De renovárselo Así que bueno Vamos a esperar A ver si efectivamente Esto se resuelve de esta manera A ver si hay posibilidades A ver si efectivamente Marco Asensio Se convierte en jugador De otro equipo Si se va O si por el contrario Le da la vuelta a la situación Y al final Se queda jugando en el Real Madrid Que esto siempre puede pasar Yo personalmente creo Que es muy complicado Yo personalmente veo Que es muy difícil que pase Pero nunca sabes Entonces tienes que estar Un poco pendiente A nivel de pensar Que efectivamente Pueda ser así Pueda ocurrir Y que bueno Pues que al final Ocurra Vale Ocurra Y bueno Pues que al final suceda Así que bueno Vamos a esperar un poco Lógicamente creo que hay que Ser prudentes con esto Porque todavía queda mucho Para el próximo verano A lo mejor incluso Para el invierno Podría haber algo Pero todavía costaría dinero Así que veremos a ver Qué ocurre Y nada chavales Pues yo hasta aquí Llego Y nada chavales Y nada chavales